Buenas gente después de una ausencia relativamente prolongada por una peste que me agarré de esas que andan por ahí que parece que duran un montón de tiempo después de andar con tantos bichos se ve que se me pegó alguno, vuelvo al ruedo no del todo curado pero vivito y coreando, esta vez para hacer una segunda parte del vídeo de los Kaiju, bueno no es una segunda parte en realidad es como una especie de bis, anexo o un apéndice digamos, donde les voy a mostrar otros Kaiju que conseguí en todo este tiempo, les voy a ampliar un poquito unas cuestiones técnicas que las dije muy por arriba en el vídeo anterior que te lo dejo ahí abajo te lo recomiendo que lo veas antes, como dije es la única información en español que hay sobre esto, los Kaiju de Bandai del 83 al 94 y en el final del vídeo voy a hacer un catálogo de la colección completa o casi completa de estos Kaiju de la era Showa, así que sentate en la silla si querés preparate el mate como yo, hoy voy a hacer el vídeo con mate, ya que no está el señor del mate voy a tomar yo el vídeo me dice llevo el mate ahora pero que le pasa, me deja picos de eco a mi y bueno no me va a quedar otra que pasa con el lugar de fantasma, no me va a quedar otra que mojar el pico con otra cosa yo le hago propaganda gratis encima, no tengo vaso, le voy a dar directamente el pico y bueno vamos a empezar mostrándote Kaiju nuevos que conseguí, como te decía Namibon, este creo que te comenté en el anterior que de Ultra Q salieron solo tres en esa época yo tenía dos, me faltaba éste, una locura, una belleza así que acá tenemos el primero, acá tenemos a B Mular que es el primer Kaiju que apareció en la serie de Ultraman, en la primera serie con héroes, esta es primera edición, me costó bastante porque quería esta edición por los colores metalizados que tiene que me encantan bueno, así que al fin llegó Black King, éste lo tenía y me había olvidado de mostrártelo, éste es de El Retorno de Ultraman una especie de Godzilla más creativo, más jugado digamos a ver, a ver, a ver, U-TOM, un robot de la serie ULTRA-SEVEM hecho en un Subfugui metalizado, esto no, creo que no es pintado, es el Subfugui de color plata Skidon, uno de los pocos en cuatro patas, yo también quería esta primera edición y me costó bastante conseguirlo, al fin llegó el muchacho bueno, acá para precalentar te muestro, como te digo, unos Kaijuces nuevos y te voy a hablar ahora, me desatragantó una yerba, te voy a hablar de el diseño de estas figuras, el diseño de la escultura, no te voy a volver a repetir todo lo de antes, así que como te digo, son agregados, estos, como sabés, están sacados de los personajes de las ultraseries, que fueron de 1966 a 1981, pero bueno, esto sí te repito, estas figuras, Subfugui, las fabricó Bandai, entre 1983 y 1994, bueno, el diseño es bastante más fiel a los personajes de la serie, a los trajes que tenían puestos los chabones en la serie, antes, digamos, los que hacía Bulmar, los que hacía Malusanne, los que hacía la misma Poppy, eran como te decía, más tipo juguete, entonces Bandai cuando los empezó a hacer, que desapareció Poppy, los empezó a hacer la misma Bandai en 1983, los trataron de hacer más parecidos a los de la serie, el diseño de la escultura, entonces esto hizo que tenga bastante éxito, esta tirada, esta colección, porque los pibes veían la serie, veían los muñecos, y se copaban, y son diseños con mucho detalles, muy bien logrados, que más te puedo mostrar, acá está en machete, Dodongo, por ejemplo, mirá el detalle y el diseño que tiene esta figura, parece un ídolo más bien chino, que es Japón, yo diría, y bueno, como te decía, bastante fiel a los de la serie, este ya es de la última etapa, en el 94, que es bastante diferente, después te hablo de eso, los diseños también se fueron achicando un poquito, en el 83 era un poquito más grande, te pongo como ejemplo, Goods, la otra vez te había mostrado la edición del 91, esta es la edición del 83, a partir del 89, varios achicaron el tamaño, algunos sí, otros no, y después quedaron ahí, por ejemplo, esta es la edición del 91, fíjate, la diferencia de tamaño, ya te lo había mostrado, otra cuestión del diseño, es que cuanto más pasara el tiempo, lo hacían más realista, por ejemplo, te voy a mostrar, ya te mostré a Dodongo, fíjate, o este, por ejemplo, que ya te mostré también, como cambia, este como más hierático, más duro, más compacto, y este es más, como más realista, quiere decir que uno es mejor que el otro, no, simplemente son distintos, en el 94, como te conté en el video anterior, cambiaron las primeras matrices, digamos, las primeras esculturas, como había mejor tecnología, más posibilidades, cambiaron las primeras esculturas, ya para el 2010, más o menos, las habían cambiado todas, pero así, tirada, tirada, pero un cambio de alguna, te muestro, por ejemplo, que te había mostrado una foto, pero la te muestro en vivo, King Show, esta es la escultura del 83, no sé qué dicción es, pero la escultura del 83, y esta es la escultura del 94, una de las primeras que cambiaron, fíjate que lo hicieron, más estilizado, más realista, más parecido al de la serie, o por ejemplo, Valtan, que no lo traje, pero que lo voy a buscar, acá tenés un Valtan, escultura del 83, edición, creo que 89, y acá tenés el Valtan también, del 94, cuando cambiaron la escultura, también fue otro de los que cambiaron la escultura, en esa época, fíjate que tiene más detalles, más realismo, repito, ¿quiere decir que uno es mejor que otro, porque es más realista? no, eso es elección, quizá en un principio lo hacían más, como juguete, para que jueguen los chicos, y después, los hicieron más, como coleccionables, esto que te contaba en un principio, que eran más parecidos al de la serie, hacía que también lo compre gente grande, para coleccionarlos, como pequeñas esculturas, digamos, piezas coleccionables, voy a servir un mate, porque me agité, hace tanto que no veo video, que estoy ansioso, te muestro algunos más, de los nuevos, por ejemplo, Ace Killer, este tiene una onda a los ultra, pero es un villano, este que parece un insecto, que se llama, Satan Beetle, Beetle obviamente, por el carabajo, no por los fabulosos cuatro, ron, este es la mascota, de Ultaman Ace, en el video de los ultra, te hablé de este muñeco, te dije que no lo tenía, que lo iba a conseguir, y lo conseguí, no más, otro matecito, vamos acá al guerrero, y va a alegrar el alma, Gamma Cugira, o algo, o el estilo, muy lindo también este, este la verdad no me acuerdo como se llama, pero después en el catálogo, te lo voy a nombrar, así que cuando veas a lo último del catálogo, vas a ver como se llama el muchacho, una especie de dinosaurio, con cosas medias vegetales, este que fui consiguiendo, es el momento, en donde se cae algo, se me cayó Ice Killer, así que el sofúbico, como te decía en el video anterior, es parecibamente irrompible, así que se pueden caer con tranquilidad muchachos, bueno, ahora te voy a hablar, de otra cuestión técnica, recién hablamos del diseño, ahora del color, teniendo dos técnicas de pintura, la técnica tradicional, la que venían haciendo los sofúbicos, en los años 60 y 70, era un aerografiado libre, o sea sin máscara, el aerógrafo, que vos sabés que es un curso, que es vira pintura, y lo pintaron así, o con máscara, que la máscara es, te tendría que haber traído algo, pero un recorte, donde vos ponés, por ejemplo podría ser un papel, en este caso vendría a ser un plástico, o algo, con un recorte, le pasás el aerógrafo, y queda exacto, queda la línea exacta, la forma exacta, el aerografiado directo, por ejemplo tenemos acá a Aboraz, ves, esto no tiene máscara, agarraron el aerógrafo, y lo pintaron, al estilo clásico, en general los del 83, los de la primera tirada, tienden, a estar pintados de esta forma, con aerógrafo libre, de la forma clásica, que se venían pintando los ofugos, es muy muy lindo también, por ejemplo, con máscara cereal, que te mostré recién, esto fíjate, que tiene las líneas bien definidas, le ponen la máscara, lo pintan, y queda con las líneas, muy definidas, este es del 83, o sea, no todos, como te digo, estaban pintados, con aerógrafo directo, pero en el 83, tenían esa tendencia general, después cuando fueron pasando los años, fueron poniendo más máscaras, y más detalles, así que tenemos, esos dos tipos de pintura, máscara, agarrarfeo libre, y a veces, bueno, en el ojo le hacían, con un pincel, obviamente la pupila, este se llama, Gerónimo, esta versión de Gerónimo, es una versión intermedia, la versión del, 91, si no me equivoco, fijate acá, esta evolución, del Gerónimo en los primeros, de 83 y 89, que estaban pintados, con aerógrafo libre, y el otro, que no me acuerdo, si es el del 94, fijate como, tiene pintado con máscara, todas esas líneas, que tiene en el pecho, lo que tiene, bueno, que como en este caso, los diseñadores, habían hecho esas líneas finas, y creo que por cuestión de costos, y de tradición, no las pintaban, y después cuando pasó el tiempo, por eso te digo, fueron usando más máscaras, y le fueron poniendo, más detalles a la figura, pero por ejemplo, este se te lo había mostrado, es del 83, y también es todo máscara, por suerte, por suerte, porque queda espléndido, así con máscara, otra cuestión de la pintura, es que se van haciendo, como más saturados los colores, vuelvo al ejemplo, este con este, fíjate, en el 83, los colores eran más sutiles, más apagados, después los fueron haciendo, más vivos, saturados, es la palabra, este color, por ejemplo, no lo vas a ver en el 83, también quiere decir, que sea mejor o peor, no, a mí me gustan igual, los que son más apagados, pero es cuestión de gusto, también tiene que ver la forma con el color, hay colores que quedan mejor con una forma, hay otros colores que quedan mejor con otra, esto, tengo un paréntesis, vale para cualquier figura, o cualquier juguete quizá, creo que uno tiene que aprender a valorarlo, como objeto en sí, al margen, sea la franquicia que sea, o al margen de que se parezca, o no tanto, a lo que vemos en televisión, en cine, yo agarro un objeto, no sé, por ejemplo, este que me gusta mucho, me encanta como objeto, los que salieron después, obviamente son más realistas, mucho más realistas, mucho más parecidos, al de la serie, seguro, pero como objeto, me encanta este, por los colores, por la forma, por la simpleza, un montón de cuestiones, que no necesariamente, tiene que gustar, lo que sea más realista, abstraerse, de dónde está sacado, y valorarlo, como objeto en sí, por ejemplo, el amigo Matías, que es artista plástico, como yo, también de acá de zona sur, tenía dos o tres, y no sabía lo que era, se había fascinado, por ejemplo, tenía al, gango, que no es para menos, lo vio, no sabía, nada, qué era, de dónde salía, ni nada, se quedó fascinado, se lo compró, y lo puso ahí, y lo miraba, y lo pintaba, y estaba fascinado con eso, buscando qué era, encontró mi video anterior, y bueno, me contactó conmigo, charlamos mucho, me compró algunos, pero bueno, es eso que les digo, valorarlo como pieza en sí, como pieza cuasi artística, porque somos varios artistas plásticos, que coleccionamos Kaiju, por la belleza que tienen, y la originalidad, un dato interesante del color, son los metalizados, usan muchos colores metalizados, cosa que a mí me fascina, me fascina, y no es fácil ver en los juguetes, ya te mostré, este por ejemplo, te había mostrado la vez pasada, ves los colores que tiene, de un metalizado precioso, y limpio, o el mismo Waltons, que te acabo de mostrar, le graban esos colores, para meter con el aerógrafo, que son una locura, acá te muestro uno nuevo, por ejemplo, Baraba, mirá el metalizado azul, que tiene el pecho, y el rosa que tiene la cara, es impresionante, tiene un poquito gastado, también plata, las manos, es muy raro, es muy raro, mirá, como un poco de miedito, te digo, este es difícil conseguirlo, con esto que tiene en la cabeza, que es un agregado, no lo vi el capítulo, no sé qué es, pero, es difícil conseguirlo con eso, lo quería, porque me gusta mucho, y al fin lo pude conseguir, tuve que comprar un lotecito, para adquirirlo, y después venderlo repetidos, y hacer feliz a otra gente, seguramente algunos me están mirando, te voy a seguir mostrando algunos nuevos que conseguí, por ejemplo, Dalamanda, este salió en el 89, pero esta es la versión, del 91, y fíjate que también tiene el grafiado, pero ese grafiado lo hacían más, cuando pasaba el tiempo, más simples, digamos, y como un poco más realistas, no estas cosas locas, y libres, que hacían en un principio, en el 83, y antes, te voy a mostrar otro, otro robot de ultraciones, muy loco, muy loco, y se llama Crazy Gon, o sea, el Loco Gon, bien puesto el nombre, mirá lo que, parece hecho como con requechos, tampoco lo vi el capítulo, te parece hecho como con pedazos, de, de cosas, este es muy raro, porque tiene la mano de goma, las manos son de goma, no son, son FUBI, y ahora voy a aprovechar, y te voy a hablar, de el material, que ya te hablé del material, pero te voy a hablar de, dos distintos FUBI, el HARS FUBI, y el otro FUBI, que le dicen FUBI, pero es un FUBI más volando, digamos, el HARS FUBI, a mí me gusta más, es este duro, parece una especie de plástico, pero no es, también este, según la, como es muy artesanal, esto es artesanal, como decían estos, ya te lo expliqué en el video anterior, si la capa es más fina, es más blanda, y si la capa es más gruesa, es más duro, pero bueno, el HARS FUBI es así, bien duro, macizo, compacto, precioso, precioso, después está el otro FUBI, que es el FUBI blando, podríamos decir, que es más como gomoso, ¿ves esto? ¿cómo se hace? Este ya es el 94, los primeros del 83, son todos HARS FUBI, todos FUBI duros, todos, después lo van haciendo más blando, este es el 94, por ejemplo, es chino, como te conté, en el 94, Bandai abrió una fábrica en China, supongo que por manadura más barata, como pasó con todos los juguetes, y en general los chinos no siempre, pero en general lo hacían blando, con el correr del tiempo, el Sofubi japonés también se fue haciendo más bien blando, así que acá tenés los dos tipos de Sofubi, que no te había mencionado, mencionado, en el video anterior, te voy a seguir mostrando, algunos bichos, esto que te voy a mostrar ahora, ya vendí, no los tengo, pero los vendí, en algún momento los recuperaré, o no, pero bueno, ahora se fueron a manos de otra gente, que va a ser feliz con ellos, como te decía, Kinsaurus 3, otro en cuatro patas, este me hace acordar a los dinosaurios, a las bestias, de las películas clase B de los años 50, de Harryhausen, y toda esa cosa, Japón, este es muy raro, muy raro, parece una especie de planta, flor, jicojira, se llama este, o algo así, este es lindo, este me lo quedé un tiempo, y después dije, bueno, tenés alitas, andá a volar, pero es muy lindo, muy lindo, a veces me arrepiento, de las cosas que vendo, y es tarde, tengo palabras, así que se lo voy a entregar al muchacho, este no recuerdo como se llama, lo vas a ver también en el catálogo, pero es muy raro, muy raro, otro que me arrepentí también de alargar, el color, esto como te decía, no son colores que salían en 83, este no me acuerdo de qué año es, pero es muy raro, tiene algo también muy oriental, casi caricaturesco, otra mala que no me acuerdo como se llama, pero bueno, como veas, está hecho todo con huesos, muy lindo también, bueno, esto es lo que conseguí, desde que hice el otro video, hasta acá, tampoco es mi intención tenerlos todos, ahora lo vamos a ver en el catálogo, te voy a mostrar dos últimos, como de Yappa, que no son exactamente de Ultraman, pero tienen que ver con ese mundo, este es Mecha Valtan, o sea un Valtan, con partes mecánicas, como verás, es de una especie de spin-off, de los Ultra, que se llama Andromelos, y es Ultraman Sofi, con otro traje, convertido en otro ERE, y casi una miniserie, donde este es el villano, muy curioso, porque el Sofubi, este color okre, no se ve bien el video, pero tiene brillitos, y es traslúcido, así que muy linda figura, se va con el amigo Juan de Salta, no he arrepentido de vendérsela, pues ya ven, ya es tarde, y por último, por último te decía, Bosca, mira que hermoso, que raro, la negra le dice, tiernestro, porque es tierno, y siniestro a la vez, este personaje, tenía su propia serie, en la época blanco y negro, para niños, pero hizo, alguna aparición, como es que se dice en inglés, un cameo, en una serie de Ultraman, y aparece, en algunos catálogos, aparece entre ellos, pero no es de la colección, tiene su propia tarjeta, así que bueno, era para mostrarte los todos últimos, ahora se viene, el catálogo, de todos estos bichos, de 1983, hasta 1994, y te voy explicando, un poquitito, bueno, como te decía, y mirá el video anterior, vas a saber por qué, empezaron a salir, en 1983, repito, lo que muestro, y lo que colecciono, son personajes, de la era Showa, de serie, de 1966, a 1981, que Bandai, lo sacó, en figuras de acción, que son estas que estás viendo, entre 1983, y 1994, la primera, que fue la colección más grande, salió en 1983, como te digo, y se llamó, Ultra Collection, y estaban mezclados, los héroes, con los Kaijus, que eran obviamente, muchísimo más los Kaijus, venían con esta tarjetita, plástica, de un lado viene la serie, que en este caso, es Ultra 7, y del otro lado, viene el personaje, y vienen con un número, este es el número, no traje los lentes, 10, goods, bueno, entonces, ahora te voy a mostrar, número por número, todos los personajes, que salieron, en la Ultra Serie, de 1983, y arrancamos, con, el número 1, no es Ultraman, sino Ultra 7, el número 2, si, ahora tenemos a Ultraman, el 3, ya es un Kaiju, el querido Red King, uno de los más famosos, en el número 4, otro, famosísimo, Gomora, luego en el número 5, Neronga, Bemular, como les dije, el primero, que aparece, en la serie de Ultraman, ahora pasamos, a los de, Ultra 7, Miklas, siguiendo con Ultra 7, King Joe, Icarus, Guts, Windom, otro de los monstruos, de cápsula, Gander, Starvengireon, Godola, Elekin, Pegasa, Utom, Metron, volvemos, a Ultraman, ahora se van a ir mezclando, Baltan, otro de los famosísimos, Zetom, Mephilas, Antlar, Ábolas, Telestom, Gango, Gubila, Vanila, Draco, Hidra, Keira, en el puesto 31, tenemos otro Ultra, Ultraman Jack, del regreso de Ultraman, y en el 32, el primero de Ultra Q, que sale, Garamón, Skidón, Seabosu, Jerónimo, otros dos de Ultra Q, Namegon, y Kanegon, salen solo estos tres, ahora empiezan a salir, de otras Ultraseries, como Black King, que es el retorno de Ultraman, y Vempstar, empezados ya en 1984, en un principio, salen otros tres Ultra Héroes, primero Ultraman Ace, luego Sofie, y Ultraman Taro, volviendo a los Kaiju, de estas series posteriores, a Ultraseven, Tyrant, Hipólito, Twin Tiles, Kudon, el número 47, se los debo, porque no encontré cuál es, por último, sale Grand King, este último, es de una película, una realidad, que se llama, la historia de Ultraman, donde muestra, en la infancia de Ultraman Taro, aparecen los hermanos, y todo, y este es el villano, sale en esta edición, y no sale más, porque es un personaje, que quedó ahí, en la película, por eso es difícil, para mí bastante feo, así que, no me interesa tenerlo, todas las fotos, que vieron del 83, 84, en su mayoría, las saqué de internet, de una página de venta, de ahora más, la gran mayoría, casi todas, las saco de un blog, para dejar obviamente, donde las saqué, por respeto, se los dejo ahí abajo, y por si lo quieren consultar también, están japonés, pero van a ver las fotitos, bueno, después salió otra tirada, en 1986, 87, cuestión que son los mismos personajes, con distinto, en general, con distinto color de sofubi, y de pintura, en cada una de las tiradas, cambia, en el 90, 95% de los personajes, el color, y la pintura, y este año, 1086, y 87, como te decía, fue el año en que en algunos, este, redujeron, un poco el tamaño, después quedaron ahí, de acá más, la tarjeta va a ser, de cartón, a partir de esta, o la próxima, que es en 1089, sale la otra, otra vez la colección, se separan, los héroes, de los kaijus, los héroes, van a salir, como ultra series, van a salir en una cajita, y los kaijus, se van a llamar, te digo, a ver, en japonés, porque, no me lo voy a acordar, URUTORA KAIJU SIDISU, se llama, en la colección, a partir de 89, a ver si te lo puedo leer, en japonés, URUTORA KAIJU SIDISU, como aprendí japonés, digamos que para occidente, se llama, Ultra Monster Series, porque como te dije, en el video anterior, que te repito, miralo, la palabra KAIJU, no se usaba en occidente, quiere decir, bestia extraña, directamente se llama, MOSTRO, así que es, ULTRA MONSTER Series, como te decía, salen, solamente los kaijus, y entonces, cambian todos los números, porque al sacar los ultra de la colección, los números cambian, así que a partir de ahora, no te voy a mostrar por número, y lo que tiene, que agregan, bastantes personajes, o sea, que dan muchos personajes, importantes, desde la era yoga, afuera, en la colección anterior, como data, en 1988, salieron todos los ultrahéroes, que faltaban, juntitos, así que acá, además de sacar los mismos personajes, como te digo, con otro color, te puedo mostrar, por ejemplo, hacemos un paréntesis, Icarus, esta es la edición del 83, Icarus, la edición de, no me acuerdo si es 89 o 91, pero ves que son bien diferentes, este te digo, muy lindo, así que no me quiero poner a coleccionar variantes, sino, sabe como, te quedas acá en casita, o no, pero bueno, ya está vendido también, para que veas la diferencia, o por ejemplo, Gomora, que en el caso de Gomora, me se corrió el coso, en el caso de Gomora, las tres primeras ediciones, son prácticamente irreconocibles, porque son del mismo color, tienen que ser muy, muy, muy experto, obtenerlo con la cosita, así que esta puede ser, 83, 86, 89, y en el 91, sale con este color, un tipo de color, tenés el de chocolate, y el de dulce leche, el que más te guste, a alguno le gusta más uno, a otro le gusta más otro, pero bueno, a lo que diga, es que cada edición, como te decía, en general, salgo excepciones, como este de Gomora, son muy diferentes, de color de sofubi, y de pintura, pero en el 89, agregaron unos cuantos, y acá te los muestro, ya sin número, porque es un lío, si no, te cambiaron todos los números, esta vez va por orden alfabético, bueno, en realidad, el primero sale, muy a finales de 1988, que es Kemmler, ahora sí, Ace Killer, en orden alfabético, Ajira, Astromons, Bakishim, Baltan II, le llaman a este Baltan, Verocrom, Hiko Healer, Himayra, King Saurus III, Mukadender, que nombre raro tiene esto, que lo parió, Ron, la mascota de Ultraman Ace, Saramandra, Satan Beetle, Yugalón, Tacong, la tarjeta del 89, era esta, que siempre viene igual, con la Ultrafamilia, en este caso no trae número, pero hay otras que sí trae número, y en el 91 se vuelve a lanzar la colección con esta tarjeta, acá tenemos a Dada, que ya te había mostrado, pero no te dije el nombre, viene con esta tarjeta donde sí está la foto del personaje, con el número, en este caso el 59, no sé si la versión, si la edición de la Ultraman Monster serie, la del 89 continúa con la del 91, o vuelve a arrancar, ese dato no lo encontré, pero bueno, en el 91, empiezan a salir con esa tarjeta, y vuelve a agregar algunos personajes, ya no tanto, pero vuelven a agregar algunos, esta tarjeta sale entre el 91 y el 93, y acá te voy a mostrar los que agregaron, entre el 91 y el 93, empezamos con uno de Ultraman Primera, del 66, Jesura, Pandon, Temperor, Aribunta, Dada, Kingklu, Seagorat, o Seagorat, Alienbor, Baraba, Nurse, Crazygon, Gamekuri, Gamakusira, Gamakusira, En el 94, la colección sigue, pero, cambia la tarjeta, que es esta, también con personaje, es la misma colección, que siguen agregando personajes, siguen reeditando personajes, y siguen agregando personajes, no tanto, pero bueno, acá por ejemplo, te voy a mostrar, Dodongo, Japol, Aliembira, y muy a principio, el 95, el último, gira, si no conté mal, son 74, Kaijus, por lo menos, lo que yo le mostré, que creo que es, la colección completa, o cuasi completa, si el último sale en el 95, por qué estuviste hablando, de que arrancó el video, que terminó en el 94, porque bueno, salió uno solo, a principio del 95, así que no podemos hablar, de una colección del 95, y por qué digo, que termina acá, no siguieron haciendo Kaijus, los de Bandai, si señor, si señor, pero que pasó, no más de la era Showa, en el 92, si la mente no me falla, vuelven a ser, ultra series, como te decía, la última fue, en el 81, en el 92, sale una serie, si no es en el 92, te den nota ahí abajo, sale una serie, de ultramar, australiana, de la cual Bandai, hace muñecos, después sale una, americana, o no me acuerdo, si es coproducción, como Japón, en Norteamérica, y entonces los japoneses, dicen bueno, vamos a volver a ser nosotros, esta serie, que está pasando, y arrancan, y le pegan duro y parejo, entonces Bandai, mientras seguía, en este bache, que hubo, entre el 81 y el 92, unos 11 años, Bandai, sigue sacando, personajes de la era Showa, después empieza a incorporar, lentamente, personajes de las nuevas series, ya para el 95, había un par de series nuevas, y dejó de lado, la producción, de figuras de la Showa, y se dedicó enteramente, a ser las figuras, de las nuevas series, que iban saliendo, así, todos los números, que se iban incorporando, eran Kaijus, de las nuevas series, no hicieron más Kaijus, la de la Showa, sí, después, recién en el año 2000, o sea, después de una brecha, de cinco años, sacan, un par de personajes más, de Ultra Q, que no habían salido, y empiezan a hacer de nuevo, empiezan, en el año 2000, a numerar de nuevo la serie, o sea, como a volver a arrancar esta serie, y empiezan a sacar, personajes de la era Showa, que no habían salido, además de editar, o reeditar, otros que sí habían salido, o sea, que tenemos unos 12 años, de 1983, a 1994, 12 años, donde se produjeron, muchísimos, personajes de la Showa, y después recién se retomaron, en el 2000, por eso yo corto acá, yo colecciono como saben, juguetes vintage, para mí ya 94, es demasiado nuevo, pero bueno, hago una excepción, con esta colección, así que colecciono, durante esos 12 años, lo que más me gusta, es que son un montón, bueno, acá terminamos este apéndice, de esta maravillosa colección, que se desarrolló, durante 12 años, como le conté, y la palabra desarrollo, le viene muy bien, porque fue eso, espero te haya gustado, espero poder haber aportado, algo más, a este mundo, como decía, mucha gente, dice que vio el video anterior, que le encantó, que es lo único que pude encontrar, muchos se comparen coleccionando, como el amigo Juan José de Salta, que también nos colgamos hablando, muchísimo tiempo, y bueno, y me alegro, poder haber aportado, y poder haber hecho, que mucha gente los conozca, y se paciente con esto, que es realmente, para fascinarse, si te gustó el video, como siempre digo, ponen un like, suscríbete, para ver más videos, voy a hacer, más detallado, de cada Kaiju, y voy a hacer, obviamente, otras figuras de acción, otros juguetes, como vengo haciendo, perdón, si a veces no se entiende bien, porque tengo la garganta todavía, medio mal, aparte que hablo mal siempre, es un agregado, así que bueno, nos vemos, en un próximo video, si Dios quiere, muchachada, arriba de archi, viejo, no tengo nada más, hablar del tipo este, yo quería el mate, dale con los bichos, dale con los bichos, no es pesadilla, con los bichos estos, de la noche, la garganta seca, tenía el mate ahí, agarrado, el vino está bien por un rato, pero el mate, era el compañero de siempre, voy a dar a ser tomando, algunos amargos, voy a llevar un par de bichos estos, a ver si los puedo poner, ahora que la gente le gusta, me voy a una chirola, para comprar chiro, este me lo voy a llevar, para dormir en la cama anoche, porque está muy lindo, nos vemos,